En la Patagonia Argentina 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 En��io Las par8 de jake waters Amigas y amigos de Cartago Otro repaso que hacemos rápidamente Están viendo atrás Que nos está acompañando Carolina Que hace un montón que no hablábamos con ella Hay una jornada de vacunación masiva Acá en Neuquén Es impresionante la cantidad de gente que hay En el estadio Rucachés Así que aprovechamos que estábamos por acá Y la molestamos a Carolina ¿Te viniste a vacunar? No Todavía no La molestamos a Caro Porque hace poco tiempo En realidad esta semana Salió un relevamiento muy impactante Sobre el tema de los Femicidios Pero particularmente la sistematización Que hace Mumalá Con la que trabajamos el año pasado también Respecto a los números A las estadísticas Bueno algo que a mi también me interpela mucho Que es estos crímenes De odio Los transfemicidios Lo digo bien Sí, sí Que también hay muchos En la Patagonia Pero puntualmente Neuquén Aparece entre las provincias Con mayor tasa de violencia Hacia las mujeres Y bueno nada Para aprender Para estudiar estos números Y sobre todo Para también denunciar Porque Nada Si yo miro Y me meto Caro en todo eso No sé Miro las redes Miro la mercadotecnia oficial Este es una ciudad Con plenos derechos LGBTI Digamos en las formalidades Estaría todo bastante bien Bueno nada A mi lo que me impacta Es lo bien que maneja El estado provincial Su mercadotecnia O sea sus redes Su publicidad Incluso hasta tiene Una pata Metida en los derechos Para todos Para todas Pero El tema es que después Uno se entera Que hay persecución A laburantes La persecución A los laburantes De salud Ni hablar El desprecio También a los trabajadores Sociales Nada Quiero hablar de todo eso Caro y bueno Vamos a arrancar Con Por lo menos Con lo que está haciendo Ahora Mumalá Que es lo que presentaron Ustedes esta semana Exactamente Tenemos A la fecha Digamos al 30 de junio Más bien Los primeros 6 meses Del año 164 muertes violentas De mujeres Travestis y trans En la Argentina De las cuales 107 son femicidios Neuquén se encuentra En el segundo lugar De la tasa Más alta del país Y eso Claramente Nos preocupa muchísimo Porque Esto que vos mencionaste recién Digamos El gobierno provincial Tiene anuncios Tiene discursos Que incluyen La temática Pero nosotros Que hacemos territorio Que acompañamos A mujeres víctimas De violencia Que estamos En varias localidades De la provincia Sin política pública Sin dinero Digamos Sin dinero público Sin presupuesto No hay política pública Que pueda Cambiar las cifras Que hoy contamos Con las que hoy Cuenta Neuquén En lo concreto Han sucedido Dos hechos Que nos alarma Muchísimo Cuando decís Que no No hay presupuesto Es a partir De que se elabora En términos así Ponerle legislativos Cuando están Todos estos Intríngulos De las elaboraciones O después Se subejecutan Que es un término Que uno también Aprendió a usar Hace poco tiempo Claro En lo que Nosotras evaluamos Del presupuesto Provincial Es que se destina Al 0,6% Del presupuesto A las políticas De género Y lo que hemos notado Estas dos situaciones Muy graves En lo que va El año Que significa El desmalentamiento Del centro Ayutún De Centenario Que depende De la municipalidad De Centenario Dejando Sin trabajo Sin renovación De contrato A los trabajadores Que abordan La violencia familiar La violencia hacia las mujeres Y a la violencia hacia las niñas Para el día a día Digamos ¿Qué significa Que vos desmanteles Un centro De estas características? Significa Que las familias usuarias Que las mujeres usuarias Que las niñas Que asisten Por atención psicosocial A esos dispositivos De un día para el otro No tienen El profesional O la profesional Con la cual venían Trabajando sobre su realidad Y el profesional Obviamente Sin trabajo Sin trabajo Es lo que están Luchando los trabajadores Allí ¿Eso cuando pasó Esta semana? Esta semana Y hace unas Dos semanas atrás Lo que ocurrió A nivel provincial Es que desmantelaron Un dispositivo De atención A personas Con discapacidad Y adultos mayores Y adultas mayores Que hayan sufrido Violencia Entonces Dejaron Sin trabajo En realidad Dejaron sin trabajo A la directora Porque ahí La van a reubicar Y a la deriva A los trabajadores De ese dispositivo Lejos De incorporar Más profesionales Más personal idóneo Más recursos A los dispositivos Que ya existen O crear nuevos Lo que hacen Los estados Tanto provinciales Como municipales Es recortar O con actos Disciplinatorios ¿No? Como sucedió Con Centenario Porque el equipo De trabajo De Centenario Del Centro Ayutón Hace semanas Hace meses Había denunciado La faltante De recursos Materiales Para el abordaje Faltante De profesionales Y habían denunciado A la directora Por violencia Que luego Fue removida Del cargo Pero ellos Ahora Como que pagan Un costo Meses después Es este El costo ¿No? De hablar Digamos De que los trabajadores Y las trabajadoras Puedan mencionar En qué condiciones Trabajan Lo que notamos En la provincia Es eso Completamente Que la asistencia Psicosocial Para las mujeres Y sus familias Víctimas de violencia Es casi Y nula 0.6 Nula, imposible Compañeras y compañeros La explosión De la escuela Número 144 De Aguada San Roque No fue un accidente Fue negligencia De parte del gobierno De la provincia En la implementación De políticas públicas Para educación Es urgente Poder contar Con información oficial Que dé cuenta De todos los aspectos Que hacen A la situación De infraestructura Mantenimiento Seguridad Higiene Contratos Empresas que desarrollan Su actividad En el lugar Por eso Exigimos al gobierno De la provincia Responsable De este hecho Que aporte Todos los elementos De prueba Para una investigación Exhaustiva Que pueda garantizar El derecho A la justicia Para las familias De Nicolás y Mariano Víctimas fatales De este hecho Que nos llena De tristeza E indignación Asimismo Desde Aten Capital Queremos enviar Nuestras fuerzas A la compañera Mónica Quien en estos momentos Sigue atravesando Una situación crítica En su estado de salud Por condiciones dignas Para enseñar y aprender Por el cuidado De la salud Y la vida De cada compañera Y de cada compañero Exigimos justicia Aten Capital De la salud Y la vida Y la vida Y la vida Y la vida Gracias por ver el video